Bueno, una ecuación matricial es algo como esto, ¿vale? Y tienen un detallito nada más, que lo voy a dar un poquito, que es que las matrices no se pueden dividir. Lo que sí se puede hacer es multiplicar por la inversa, pero siempre en el sentido en el que estén. Es decir, para despejar la X de aquí puedo actuar como una ecuación normal, ¿vale? Pero para quitar la A yo no puedo pasarla dividiendo, lo que tengo que hacer es multiplicar por la inversa. Por delante, en las dos. Por detrás no me sirve de nada. Al multiplicarla por la inversa, una matriz por su inversa es la matriz de identidad. Y la matriz de identidad por X es X, ¿vale? Así que lo que consigo es tener la X, resolver la ecuación, pero con matrices. Al contrario, si estuviera por detrás, habría que meterla por detrás, ¿vale? No por delante, por detrás. O sea, que multiplica aquí. Y ahora hay que meterla por detrás. La matriz, ¿vale? Entonces ya somos mayores y no nos reímos con esas palabras. Otras clases, como lo digan o vean. Entonces esto también es un típico ejercicio de selectividad, ¿ok? Pero típico, típico. El típico de matrices son estas, ecuaciones con matrices, las propiedades de los determinantes. ¿No? ¿Hemos dado las propiedades de los determinantes, no? Eso fue mañana. Y ya terminamos esto. Que también es típico. Ya digo, de esto caen 3 o 4 cada año. Hay 12 ejercicios al año. Pues 3 o 4 son de estos, de matriz. ¿Borro? De los ejercicios a este. ¿Vean esta matriz? Y esta matriz. Y se determina si existe la matriz X que verifica que A por X más B. Igual a A cuadrado. Esto es lo que os acabo de explicar. ¿Vale? A por X igual a A cuadrado menos B. Y ahora X sería la inversa de A. Porque la tengo que meter por delante porque está delante. Por A cuadrado menos B. ¿Vale? Entonces voy a hacer A cuadrado. 0, 1. 0, 0, 1. 0, 1. Sería A cuadrado menos B. Y luego el resto B. A cuadrado. Ya no, gracias. Y ahora tengo que hacer la inversa de A, como siempre. Primero determinante. Y a 0, más 0, más 0, menos 0, menos 0, menos 1. ¿Vale? Luego la matriz gigante. Y ahora tengo que hacer la inversa de A, con los menaces. Y ahora voy a estar salvo. Y me queda. Si os fijáis, tiene un montón de 0. Y eso es bueno, porque tienes que hacer menos cuenta. Se te van un montón de cosas. ¿Vale? Ahora queda un montón de 0. ¿Vale? Y me queda. 0, menos 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, menos 1. Le hago la transpuesta. Y lo divido entre el determinante que es menos 1 y me queda 0, 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 1. Esa es la inversa. ¿Qué pasa? Que es largo, trabajoso. Pero es una cuestión de practicar. Ahí ya está. De darle fuerte. Pim, pam, pim, pam. Y luego el resultado sería la inversa. Que es 0, 1, 0. 1, 0, menos 1. 0, 0, 1. Por... La matriz de esta que me resulta aquí, al cuadrado menos 1. Menos 1, 2, 1. Menos 1, 3, 2. 1, menos 2, menos 2. ¡Hala! Ya está, otra cosita más. Estructura más. Buenas noches. ¿Qué pasa? Gracias.